Eres virtuosa más que fiel, algo grandioso, inigualable y un quince en escala de uno a diez. Tienes el aura y el poder, que conduce al infinito, a todo hombre que te suele conocer. Tienes mi luna y me causas efectos, veo arco iris, estrellitas y el edén. Soy yo despierto, soy adicto a tu sexo, éxtasis divino, medicina del placer. Tus labios me saben a miel y tus fluidos son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed. No hay errores en tu ser y como Dios no se equivoca te prefiero cien por ciento en desnudez. Eres mi gotito, mi trago predilecto. Derrámate en mi cuerpo, absórbete en mi piel. Y que esta noche se demore mi sexo. Que minutos se hagan horas devorándote mujer. Eres afro, deseado, exquisito, me excitas sin fin. Has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil. Has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz. Y yo por ti pierdo el aliento, siento fuego por dentro. And baby you, you are my lady. It's more than sexual and you make me complete. You need this in your life. Oh, you can feel it, mami. You can feel it, mami. Que nadie pudo entender. Navegando entre mujeres, saber que me pueda complacer. Y llegaste tú, mi loca amante, me haces bien. Eres afrodiseado, exquisito, me excitas sin fin. Y tú, has tomado un salvaje y me entrego a tu aroma sutil. Y tú, has borrado las ansias de aquel hombre infiel y por ti soy feliz. Y yo por ti pierdo el aliento, siento fuego por dentro. And you, my baby, my lady. And you make me complete. And you, my baby, 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 my baby